de la capital de la república, Omar Ceballos. Señor concejal, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cómo está el tema del metro de Quito? ¿Funciona? ¿Empieza ya a dar el servicio en diciembre como ofreció el alcalde o está todavía complicado? A mi modo de ver, está complicado, está complicado por algunos temas, si bien es cierto ayer se presentaron nuevamente dos oferentes para la operación del metro, sin embargo, el retraso que hubo el mes pasado, justamente por estas ofertas, creo que va a demorar el inicio de operación del metro Quito, y no solo por el tema contractual, sino creo que hay algunos subsistemas o sistemas que son paralelos a lo que es la operación, que todavía no sabemos las ciencias ciertas si van a estar listos para diciembre, me refiero sobre todo al tema del sistema integrado recaudo, y también me refiero a todo el tema de conectividad. La conectividad es básica para que los ciudadanos que van a usar el metro Quito no pierdan la señal de celular mientras se transportan en este medio de transporte. Por lo tanto, yo algún momento tenía dudas que el metro comience a operar, tengo certezas de que es muy difícil de que en diciembre inicie las operaciones del metro de Quito. Hablamos de temas, problemas económico, legal y de conectividad, es decir, tecnología. Básicamente sí, o sea, el tema de tecnología es lo que todavía me parece que no está resuelto, y yo siempre había manifestado que primero debe estar nombrado el operador, se debe escoger al operador. Cuando el operador se siente en empresa metro Quito, cuando vea cómo están los diferentes subsistemas, porque son alrededor de 13 subsistemas, ese operador podrá determinar exactamente cuándo van a dar inicio las operaciones de metro Quito. No una fecha autoimpuesta por el gerente o por los técnicos, una fecha autoimpuesta que lo que está haciendo es acortando, acortando plazos que no sé si técnicamente sea lo más lo más conveniente. Por lo tanto, por ejemplo, el tema de la puesta en marcha, antes nos decían que la puesta en marcha debe estar por lo menos tres, cuatro meses. Luego nos dijeron que dos veces. Ahora dicen que la puesta en marcha va a ser solamente veinticinco días. Pero creo que esto debe determinar el operador al que a que se escoja después de este proceso contractual que está llevando a cabo en estos momentos, ¿no? Hay problemas administrativos, entonces, para avanzar rápidamente y cumplir los objetivos. Yo creo que más que administrativos son problemas pre-contractuales que que como se cae el proceso este hace más o menos un mes, esto ha complicado la 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 puesta en marcha de metro. Yo insisto, yo como concejal, estoy aspirando a que lo más pronto funcione el metro, pero en la realidad creo que estos temas de 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 distribuir al recaudo, de la conectividad, de la seguridad, tiene que estar absolutamente claro si están funcionando. Y quién debe determinar eso, quién debe determinar eso, con toda claridad, es el operador que se escoja después de este proceso contractual. En ese caso, ¿qué se recomendaría para agilitar o qué se puede hacer desde el consejo metropolitano? Lo que yo le he sugerido desde hace rato es que no se no se autoimponga una fecha. Esto siendo un tema tan técnico, siendo un tema de 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 tanta responsabilidad, no hace falta poner una fecha de negoción, hace falta sobre todo seguir los pasos que digan los los operadores. Este operador escoja que seguramente de acuerdo a la hoja de ruta se va a firmar el contrato el cinco de octubre, me imagino que solamente el proceso de entrega, recepción, de todo lo que signifique, me repito, la infraestructura, los vagones, el sistema eléctrico, todo esto va a llevar un tiempo importante. Luego de que se haga esta entrega al operador, este operador podrá determinar la fecha. Así que lo 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 prudente, lo prudente es esperar que esperar que el operador sea a cargo de 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 lo que quito y él determine la fecha de inicio de operaciones. Pero son problemas que parten de la de del asunto legal, mala formulación de las para los oferentes, ¿qué es lo que pasó ahí para que se caiga el proceso? ¿Y qué se debe hacer de manera rápida? Bueno, el tema de inicio de operaciones de Mertro viene con 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 serios problemas desde hace cinco años. Por ejemplo, el sistema integrado de recaudo estaba en el contrato matriz, en el contrato inicial de Mertro. Esto se sacó en 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 las administraciones pasadas, se sacó y hasta ahora no se logra terminar la contratación. Eh sí, 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 tiene sistema integrado de recaudo, no se puede iniciar la operación dentro. Por lo tanto, aquí tiene que ver eh temas administrativos, tiene tiene que ver temas contractuales, para que eh eh todos los sistemas que tienen que ver con la operación eh de Metro Quito estén absolutamente funcionando. Esto a la larga tiene que funcionar como un reloj suizo. Ningún sistema puede estar separado del otro para que las operaciones comiencen. Y obviamente, evidentemente, esto tiene que definirlo al el operador que se escoja. Eh yo entiendo que ya se presentaron las ofertas y el cinco de octubre se firmará el contrato de acuerdo a lo que han manifestado. Esto también veremos si es que se cumple todos estos plazos que se han que se han que se han ajustado a a una idea de que de de querer operar el metro en diciembre. Yo creo que yo creo que lo que se debe hacer es al revés. Tener el operador, sentarse con el operador y definir con el operador cuándo sería la fecha de inicio de las operaciones del Metro Quito. Señor concejal, muchas gracias, muy amable. Gracias por información. Gracias a usted, sin razones. Omar Ceballos, concejal de la capital de la república. Nos vamos una pausa, amigos, y al retornar tendremos mucho más.